Porque es indignante de que en pleno 2018 la ley esté como esté. Me río yo de la ley. Me cago en la ley. ¡Qué familia! ¿Todo bien o qué? Espero que bien, ¿eh? Vamos, ¿eh? Que ya queda poco para los mil. Queda poquísimo para los mil. O sea, si estás viendo este vídeo, dale a suscribirse, disfruta del contenido y le das el dedo para arriba. Gracias de corazón, ¿eh? Bueno, quiero hablar de un tema que... Que mira, que en mi humilde canal de mierda, en mi humilde canal que tiene tan pocas visitas, quiero rendirle homenaje a mis nuevos héroes. Porque hace un mes escaso los he conocido, no. He visto muchos vídeos de ellos y me parece a mí que son grandiosos. O sea, Iron Man, Capitán América y compañía, no tienen nada que hacer con esta gente. Que no es ni más ni menos que la empresa Desocupa. Desocupa es una empresa que tú puedes contratar, yo, quien sea, que te ayudan a desocupar tu vivienda cuando individuos, gentuza, te quitan tu vivienda, ¿vale? Y voy a explicar unos cuantos casos. Os voy a dejar un trozo de vídeo ahora. Entonces, amigos, como sabéis, estos días ha habido difusión del tema de la señora Eulalia, a la cual ofrecimos nuestra ayuda gratuitamente. Bueno, comunicaros que yo estoy en Madrid y estoy en casa de la señora Eulalia, con la señora Eulalia, y le estoy comunicando que yo vengo ahora mismo de la Guardia Civil y que le prometo, aquí delante de ella, que va a recuperar su casa esta semana. ¿De acuerdo? ¿Y él qué? Él saldrá. De él, olvídese. De él me encargo yo. De él me encargo yo. Usted esta semana duerme en su casa. ¿De acuerdo? Sí. Así que... Damos las gracias a la gente. La señora Eulalia está bien. Juro que esta señora esta semana duerme en su casa. Lo podéis tener claro. Así que el próximo vídeo lo haremos en el salón de su comedor. ¿Vale? ¿Vale? Pues venga. Adiós. Siempre fuertes. No, solamente la alegría que me da. No, sí que lo sé. Sí que lo sé. Porque me recuerda a mi abuelita, además. Tengo unas ganas de llorar. No, mujer, madre mía. Vale, cortamos. Daniel Esteve es el director o fundador o jefe de la asociación que se dedican bajo un guardia jurado, bajo documentos, etcétera, a llegar a un acuerdo con el ocupador de la casa para que todo salga correcto. Se le llega a ofrecer al individuo dinero, el transporte, la mudanza, para que todo llegue a buen puerto y el propietario pueda volver a su casa. ¿Vale? ¿Por qué voy a decir esto? Porque yo, escuchando a David, a Daniel, perdonad, en diferentes vídeos, o sea, he quedado flipando. Cuando vi el caso de la señora Eulalia, con 98 años, que un hombre, que da igual la nacionalidad, en este caso era marroquí, se meta en su casa porque la mujer estuvo unos días fuera y ese hombre se mete en su casa, le ha llegado a maltratar, le ha robado 12.000 euros, o sea, que gente, policías, alcaldes, se pongan de parte de la ley, me río yo de la ley, me cago en la ley, me comen la polla la ley, así de claro lo digo en mi canal, me suda la polla la ley de España. Yo soy antisistema, porque este sistema se está yendo a la puta mierda. Lo que no es normal, como Daniel, que ha pasado ahora esta semana, esto es, tiene, yo voy a subir este vídeo tal día, pues hace dos días ha salido un vídeo de Daniel explicando que una pareja se fueron a Mallorca de vacaciones tres días y cuando han llegado tienen la puta cerradura cambiada y se han metido cuatro personajes, cuatro gentuza o lo que sea y están denunciando y la ley dice que tienen que esperar hasta que se demuestre que ellos viven allí, cuando se han ido solamente tres días de vacaciones y a mí que venga un tío, un juez, con una sotana y con el martillo ese de madera, que parece para hacer alioli, y que me esté diciendo que no puedo entrar en mi casa, me toca los cojones y estoy a favor de la asociación desocupa. Lo que no es normal que salga la Ada Colau, ¿vale? La Ada Colau, que yo, que soy catalán, estoy a favor en muchas cosas de la Ada Colau, pero aquí patina, pero patina de aquí a Lima. O sea, que Ada Colau esté diciendo que Daniel Esteba está como al margen de la ley, poco más que Charles Bronson en el justiciero, que ellos van al margen de la ley. ¿Al margen de qué? Vete tú de vacaciones, Bonica. Bueno, de Bonica no tienes nada. Vete tú de vacaciones y que se metan en tu puta casa, gentuza de esta, a drogarse, y a robarte tus pertenencias. Y que luego el juez diga que no, que tienes que demostrar que vives allí, que lo mismo tarda entre 6 y 9 meses. Eso es lo que tarda la ley en decir que tú vives allí. Ahora, de momento el que se mete allí, que use tus putas bragas, que coman tus platos, que me... no levante la tapa. ¿Para qué voy a levantar la tapa? ¿Para mear? Si esta casa no es mía. Vamos a mear y ponemos ahí, sacamos la polla y lo llenamos todo de meado. Si de aquí cuando el juez no eche, que luego ya entrará el propietario. Esta casa no es mía. Y que los ocupa. Esté haciendo una labor. Que toda España, toda España estamos a favor de Daniel Esteba. Y si quieres escucharlo de Acolau, o jueces, o policías, porque es que encima este hombre va a programas como Espejo Público y le hacen encerronas porque llegan allí al típico policía retirado o que no tiene ni puta idea, y encima se ríe de Daniel en su cara como diciendo que la policía jamás va a estar de parte de gente o de asociaciones como Desocupa. Me río en tu cara porque es indignante, es indignante que en pleno 2018 la ley esté como esté, ¿vale? Que esta gente ampare más y ayude más a los que se meten en tu propiedad cuando llevas toda la vida pagando o estés de alquiler, lo que sea, y defiendan a esta gente, ¿vale? Porque yo no critico que una familia con cuatro niños sin trabajo se metan en una ocupación, pero que gentuza, yonkis, drogadictos, porreros, lo que sea, se metan en tu puta casa, te la destrocen y hasta los seis meses o nueve meses no pueda la ley dictar sentencia de que ya puedes entrar cuando entras, ¿qué te encuentras allí? ¿Qué te encuentras? Si te vas a encontrar un puto vertedero, ratas y de todo, ¿qué te vas a encontrar si lo que tienes que entrar es ya con cuidado de no clavarte una jeringuilla? Me cago en mi puta madre. Y de aquí quiero dar todo mi apoyo a Desocupa, a Daniel Esteva, en mi humilde canal, porque para mí están haciendo una labor increíble, necesitan todo el apoyo del mundo, ¿vale? Porque ellos sí que reconocen que a veces, porque he visto vídeos, le pueden perder las formas, pero es que es normal, porque a ti cuando te usurpan una vivienda, yo mismo iría con un bate de béisbol y no respondo. O sea, yo toco el timbre y con tal se asoma, o sea, la cabeza está en el suelo del castaña zoquedera con el bate de béisbol. Y esta gente intenta, intenta, digo intenta porque hay gente que también intenta decir que están al margen de la ley. Ellos intentan ir por las buenas, ¿vale? Siempre por las buenas, desocupa el lugar y deja que entre la familia, como la señora Auralia, ¿vale? Sin llegar a las manos y sin llegar a insultos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces desde aquí todo mi apoyo a Desocupa, me parecen imprescindibles y más en la época que vivimos que te despistas un momento y tienes... Hay momentos que llevas a la nevera a sacar un yogur y llegas allí y te encuentras ya tres tíos en el sofá de tu casa haciéndose dos rayas de coca, porque vivimos así. Te despistas un momento y tienes ya gente metida en tu casa y esperando que el señor de la sotana y del martillito de plástico esté, dicte sentencia y dicta favor tuyo para poder entrar a tu puta casa, ¿vale? Dicho esto, amigos, un besazo, viva Desocupa y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Y esto, siempre fuerte.